Solucil, tu socio tecnológico. Creció en un pequeño pueblo de la Maragatería y no dudó en volver a él en cuanto se presentó la oportunidad. Tras pasar por Barcelona, Madrid o Argentina, su segundo hogar y país al que emigró como consecuencia de la crisis de 2008, Violeta Serrano retornó a su hogar. Asentada ya en Valdezán Román y con varios ensayos y poemarios publicados en los que trata precisamente ese sentimiento de salir de su tierra en busca de otro futuro, la despoblación y la necesidad de un impulso para construir un nuevo camino, llegó el día en el que Serrano se hizo la pregunta, ¿por qué complicarse la vida entrando en política? Y me respondí que tenía que hacerlo, porque era, me parece, un momento de crisis transversales de muchísimos tipos, que son globales, pero que en lo particular también nos afectan mucho y que tenemos que empezar a construir desde lo pequeño hacia lo grande. Y no me podía quedar en casa. Serrano encabeza la lista de sumar por la provincia de León. El próximo 23 de julio buscará un asiento en el Congreso de los Diputados, desde donde promete transformar el olvido en esperanza y dar una oportunidad de que aquellos que dejen León lo hagan porque así lo han decidido y que puedan volver. Tenemos que empezar a descomprimir las grandes ciudades para poner en valor ciudades intermedias, como puede ser León, como puede ser también Ponferrada, además de todos esos lugares más deshabitados, que son los que yo he elegido, digamos en mi caso un poco más radical, quizás porque yo vivo en un pueblo en el que, como he dicho varias veces, mis vecinas son prácticamente cigüeñas y ruinas, y esta es la situación. Entonces, yo este olvido y este desamparo no lo quiero seguir viendo. Llega como independiente a un nuevo proyecto capitaneado por Yolanda Díaz, de quien valora su apuesta por la cultura, su capacidad de diálogo y de alcanzar acuerdos, y su compromiso con aquello que hay más allá de Madrid. No es alguien que sea solo Madrid y tenga esa visión central, ¿no? Es alguien como yo, por supuesto, respeta mucho ciudades como Madrid, como Barcelona, donde yo también he vivido y me parecen ciudades espectaculares, pero que tiene la periferia, la mal llamada periferia en la cabeza, que viene de Galicia, que es una vecina nuestra, que sabe muy bien cuáles son nuestras problemáticas. Habla Serrano de impulsar las infraestructuras, las telecomunicaciones y el patrimonio material y humano de la provincia, que se desangra en población, pero que lucha por seguir adelante. Aunque reconoce que León ha sido una tierra olvidada sistemáticamente, afirma que su voz en Madrid será escuchada. Es evidente que León es una de esas tierras olvidadas, y está claro que esto debe cambiarse. Hoy en día tener un diputado único aislado en el Congreso es como dejar al azar el futuro de León. Yo creo que no tendríamos que hacer esto, lo que tendríamos que hacer es, como te digo, armar esa articulación para resolver esas urgencias que están desangrando ya a la provincia, porque es que yo lo veo todos los días, insisto, es que se te encoge el corazón. Haciendo suyo el lema, renovables sí pero no así, la candidata incide en el desarrollo sostenible como eje de un proyecto transversal nacional y europeo que debe articularse a corto, medio y largo plazo. No tenemos que hablar desde, digamos, desde la pena, desde ayúdennos. No, no, es que nosotros en León tenemos muchísimo para dar, hay un montón de talento, hay un montón de gente que está haciendo sus propias empresas de a poco, las tenemos que apoyar. En fin, tenemos que ensanchar todo esto, la gente tiene ganas de estar aquí, tiene ganas de quedarse. Eso es lo que estamos escuchando, tenemos que dar oportunidades y eso es lo que vamos a hacer. En un discurso coherente y enraizado en la tierra maragata, Violeta Serrano reivindica su candidatura dentro de una nueva transición que promete acometer con la palabra y el diálogo como armas. No somos capaces de escuchar y dialogar con el que no piensa como nosotros. O sea, nos metemos... Gracias. 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 Gracias.